Recientemente se disputó el segundo zonal departamental de atletismo, donde la Villa de las Palmas pudo completar la nómina de deportistas que estarán en las justas. Ya completamos el grupo de los seleccionados para estar en los Juegos Departamentales. Tenemos 16 hombres y 4 damas que van a estar en los próximos Juegos Departamentales. El entrenador Luis Carlos Lucumí viene de lograr el título nacional en lanzamiento de Jablina, como lo viene haciendo desde hace más de dos décadas. Sí, estuve participando en los Juegos Nacionales de Empleados Públicos en Bogotá, donde obtuve una medalla de oro en Jablina y el lanzamiento de disco medalla de plata. Este fin de semana, 10 atletas de la Villa de las Palmas estarán compitiendo en las finales de las pruebas Sopérate en la capital de la República.